La número 6, atención, el juez atento, arrancan las competidoras de la séptima de la tarde en el hipódromo de Laura del Par, la partida es un poco mala para la número 3, Money from Heaven, se queda en el último lugar, salta rápidamente el 5, Black Kettle a tomar la primera colocación, ataca por dentro a Shad Hiddell Jan, se acomoda en el segundo, en el tercero Son of the Night, en el cuarto intenta meterse My Queen Michelle por la parte interna, luego viene apareciendo por la parte central de la cancha Money from Heaven, y se ha quedado la llego a Salt Wars en la última colocación, domina Black Kettle, la número 5, ventaja de cuerpo y medio sobre la número 6, Son of the Night, que sigue persiguiendo por la parte externa en 24-1, el parcial para los primeros 400 metros, My Queen Michelle está tercera, en el cuarto aparece Shad Hiddell Jan, en el quinto intenta movilizarse la número 4, Salt Wars, mientras que la llego a Money from Heaven, está en la última colocación, Son of the Night por fuera, por dentro Black Kettle, están peleando el primer lugar, en el tercero viene aproximándose My Queen Michelle, en el cuarto por la parte externa Salt Wars, hace lo propio la llego a Money from Heaven, y se quedó el 1, la llego a Shad Hiddell Jan, en el último lugar, 48-1, el parcial para la media milla, por la parte exterior de la cancha, My Queen Michelle está desplazando a la favorita, y se viene a la punta, Black Kettle trata de volver a la pelea por dentro, y se viene quedando Son of the Night en el tercero, al cuarto mejora la número 3, Money from Heaven, que trata de buscar un pase, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, por dentro, Black Kettle, de nuevo a la punta, insiste, la favorita My Queen Michelle, por la parte externa de la cancha, que vuelve a tomar el primer lugar, y ahora atropella por fuera Money from Heaven, Dominando My Queen Michelle con Alberto Urgo, insiste, Money from Heaven, por la parte externa está dos cuerpos, atropella Salt Wars, por la parte externa de la cancha, pero se escapa, My Queen Michelle, la pupila del chileno Claudio González, y no puede perder tres cuerpos, ahora cuatro, ganó My Queen Michelle, número dos, segundo Money from Heaven, tercero Salt Wars, cuarto para Black Kettle, y no puede perder tres cuerpos, ahora cuatro, ganó, por la parte externa de la cancha,